¡Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión! Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han accedido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Yo soy Edmundo Ledesma, para mí es todo un placer compartir con ustedes la actualidad. Si hoy estoy iniciando yo la presentación del programa, eso quiere decir que don Freddy Sandoval no va a estar con nosotros porque tiene otros compromisos de la empresa y a don Leo Viedo lo llamé y me dijo que está en asuntos personales. En consecuencia yo voy a compartir con ustedes esta hora de noticias e informaciones, pero quédense con nosotros que tenemos un contenido bastante interesante. Miren, en resumen, la oposición dijo que el gobierno no les ganó la contienda electoral, sino que compró las elecciones. De acuerdo a un artículo que hizo Leónel Fernández que recoge lo que había sido la denuncia de todos los partidos de oposición durante todo el trayecto electoral, digamos del último año. ¿Qué pasa? ¿Cuáles fueron los alegatos de ese artículo y de las denuncias que hicieron el PLD por su lado, el PRD por su lado, las fuerzas del pueblo por su lado? Bueno, que el gobierno les compró, les conquistó a una importante cantidad de dirigentes de esos tres partidos de oposición que componían la Alianza Rescate RD. ¿De qué hablamos? De que le compró a los tres partidos alcaldes, regidores, diputados, senadores, candidatos a regiduría, alcaldía, a diputaciones y a senadorías. Y que además, incluso, les conquistó dirigentes importantes de su comité central y de su comité político a los tres partidos. Incluso una práctica que se estuvo ejecutando en las últimas dos semanas previo a las elecciones del pasado 19 de mayo. Pues, ¿qué sucede? Que, supuestamente, otra práctica ejecutó el PRM para ganar las elecciones. Y que, conquistar a dirigentes de la oposición, pero que se quedaran en el partido medrando en contra de los intereses de los partidos de oposición. Y por eso, Danilo Medina, y vamos a ver el corte, dijo que hay un grupo de ratas que están dentro del partido y que los han traicionado. Veamos la declaración. Bueno, compañeros de Política con Futuro, el PLD sigue siendo el partido del futuro. A integrarse, a trabajar en cuerpo y en alma. Y a echar a un lado a todas estas ratas que han estado traicionando el PLD desde adentro. Gracias, Líber. Adelante. Bueno, hay vendura esa declaración de parte de Danilo Medina. Pero, ¿qué pasa? Algo interesante. Bueno, bueno, por supuesto, durante mucho tiempo le habían dicho de todo a esos dirigentes que se habían ido. Por eso se fueron. Ahora, Danilo está presentando otra variable. ¿Y qué es? De los que se quedaron dentro o de los que todavía están adentro. Y llama mucho a suspicacia esa declaración porque, recuerden, que se hizo viral una denuncia que hizo la Tora, pero que también hizo Fernando Ramírez, que es miembro, creo que del Comité Central del PLD, y además el vocero, aunque él lo haya negado, pero ciertamente fue el vocero durante los últimos ocho, nueve, diez años de Abel Martínez. Y ambos, tanto la Tora como Fernando Ramírez, acusaron de traidor de manera muy particular a Francisco Javier García. Y además, ellos dijeron que Francisco Javier García encabeza un grupo de dirigentes y hasta miembros del comité político que traicionaron a Abel. Entonces, uno se preguntaría, esa amenaza, o mejor dicho, esa denuncia, esa acusación que está haciendo Danilo Medina, que no menciona nombre, ¿se estaría refiriendo a Francisco Javier García y a los otros que le siguen? Porque incluso recuerden que hubo un momento donde, supuestamente, Danilo, cuando estaba de viaje para Miami, atendiéndose su problema del cáncer, que gracias a Dios ya lo superó, pero que tuvo que venir de manera hizo falta porque le llamaron. No sé si fue, se habla de que fue Rubén Bichara o de que podría haber sido Alex y la Antigua que le llamaron y le dijo, mire, venga para acá porque aquí le quieren dar un golpe de Estado. Y en aquella ocasión se habló que el que estaba encabezando ese supuesto golpe de Estado era Francisco Javier García. El caso es que Danilo es una persona que al final del camino termina diciendo los nombres. Y vamos a ver si él, pues, tiene la valentía de, en el futuro, decir cuáles son esos supuestos traidores. Pues miren, otra forma de la cual la oposición se sintió traicionada fue con los partidos minoritarios, partidos emergentes o minoritarios que, cuando el PLD estuvo en el poder, siempre le apoyaron. Y ahora de repente todos se fueron, muy pocos se quedaron así. Todos primero se fueron del lado del PLD y una parte, unos tres, cuatro, se quedaron con Leonel Fernández. La gran mayoría se fue para el gobierno. Recuerden, quiero recordar esta declaración que dio hace como cuatro, cinco, seis meses, Leonel Fernández llamando oportunistas a esos partidos pequeños, porque lo quiero vincular a lo que dijo Danilo Medina. Vamos a recordar las declaraciones de Leonel Fernández. El compañero José Francisco Peñaguaba, no se sienta preocupado porque algunos antiguos amigos se fueron a formar el bloque oportunista. Aquí tenemos el bloque progresivo vinculado al pueblo dominicano. Bueno, ¿por qué quiero vincular a eso? Bueno, ustedes ven esas declaraciones que dio Danilo Medina, mucho más ácida que la que hizo Leonel Fernández. La de Leonel Fernández hace cinco o seis meses, la de Danilo Medina, eso fue ayer. Que se nota que está picado, molesto. Pero el caso es que tanto por dirigentes de ambos partidos, o de los tres partidos, porque al PRD lo vaciaron, lo que pasa es que, bueno, en estos días, Miguel Vargas Maldonado no ha dado ninguna declaración, entonces no lo puedo utilizar en este comentario. Pero, ciertamente, al PRD prácticamente lo vaciaron y al PLD y a la fuerza del pueblo lo remenearon con la salida de tantos dirigentes importantes. Por eso, la reacción que vimos de Leonel Fernández y Danilo Medina. Yo haciendo una simbiosis de esas dos declaraciones, yo diría que ellos critican a las supuestas ratas oportunistas y que también son traidores. Con esas tres frases, más o menos se resume lo que ellos querían decir. Bueno, miren, cambiando de tema, en un tema que está en boga, es la reforma fiscal y la reforma constitucional. Ayer, el presidente Luis Abinader en la semanal habló de ese tema. Vamos a ver. Yo le digo al amigo Cholitín que pudiese ser él el candidato, pero yo salgo el 28 de aquí y no vuelvo más. No vuelvo más. Y esa es mi decisión política como dominicano y también la decisión personal. Y eso es lo que le conviene a la República Dominicana. El mandatario también se refirió a la mayoría absoluta que tendrá el nuevo Congreso, la cual, según dijo, aprovechará para evitar que nadie pueda perpetuarse en el poder. Eso es lo que yo quiero. Cambiar lo que sería el cambio a la Constitución que más va a ayudar a la democracia, que es ponerle un candado. Y lo quiero poner ahora, en un momento en que tenemos ya a partir del 16 de agosto, una mayoría absoluta. En el momento que tengo el poder absoluto, limitar ese poder. Al referirse a las reformas, Luis Abinader dijo que aún no tiene nada en las manos, pero que las mismas podrían ser presentes. Bueno, miren, yo también quería, pensaba que él se había referido, pero no está en el reportaje, pensaba que se había referido al tema de la reforma fiscal, porque quiero abordar en este comentario los dos temas. Por un lado, bueno, el problema es que históricamente en la República Dominicana los mandatarios han reformado la Constitución para beneficiarse de manera particular. lo hizo Danilo, el único, y hay que decirlo, que no hizo una reforma constitucional para beneficiarse, fue Leónel Fernández, después todos los han hecho, todos lo han hecho. Y entonces, ¿qué pasa? Uno diría, bueno, el presidente Luis Abinader encontró esa reforma constitucional así, en la que se permitía una relación y no más, y nunca más. El temor está en si las palabras del presidente de la República son sinceras. El problema es que ya Cholitín de alguna manera dijo algo, aunque él refuta a Cholitín, pero también Milagros Ortiz Bosch, que es una de las más acrisoladas y prestigiosas dirigentes del PRM, dijo en una ocasión que había que reformular la constitución para bajar del 50 más 1 a 45, o a 40 más 1, como acomodándole la vida al PRM. Entonces, cuando uno ve declaraciones de esos dos dirigentes, quizás vaina de lisonjero con A. Pero el detalle es que él de alguna manera creó suspicacia sobre cuáles son las verdaderas intenciones que tiene el presidente de la República con esa reforma. Si es que realmente le quieren poner un candado, pero yo me pregunto un candado de qué, si la propia constitución tiene el candado. la constitución establece una relación y nunca más. Y a Danilo está vedado ya. Y el tema de el ministerio independiente, eso es una falsedad, eso no es verdad que va a haber un ministerio independiente. Siempre el poder político va a estar medrando en el ministerio público. Pero algo importante y es lo siguiente, no hay temas más importantes desde el punto de vista económico, social, institucional, que la reforma constitucional, porque no tenemos el problema de la energía eléctrica. en estos cuatro años se ha incrementado, se ha triplicado el subsidio eléctrico, se ha triplicado la tarifa eléctrica, se han incrementado los apagones. ¿Qué ha pasado con educación? Está peor. El sistema de salud está peor. Los servicios públicos en general están peor. El tema de la inflación, el costo de la vida, el crecimiento económico, todas las variables institucionales, sociales, económicas, están de mal en peor. Y las institucionales también, porque el país puso la esperanza de que este gobierno iba a modernizar y a transparentar las cosas públicas. Y con lo que ha pasado con la compra de dirigentes, ya nadie cree en eso. Entonces, ¿no sería un mejor legado para el país? Más que de que una reforma constitucional que tenemos una reforma, una constitución sólida, moderna, de las mejores del mundo, de acuerdo a expertos en el área. Entonces, ¿para qué funer con eso? Crear un ruido, un desasosiego y un escepticismo entre los partidos de oposición que pueden dificultar ese pacto político que tenemos que rubricar con esas reformas que el presidente ha propuesto. Entonces, de todas, él dice que la primera que ha de analizarse, de negociarse, es la reforma constitucional, la que menos importancia tiene. Oye, yo me pregunto, ¿no es mejor para el país que le resuelvan el problema del transporte? En estas dos semanas, en los últimos diez días, han habido como 18 o 20 actos delictivos que tienen a la sociedad dominicana espantada, acongojada, asustada, nerviosa, lo que pasó en los bancos, que ayer, por cierto, supuestamente ultimaron a los dos jovencitos estos, dos delincuenticos que asaltaron un puesto de un negocio de venta de sopa en Puerto Plata. Y bueno, todo lo que ha pasado en los feminicidios de todos, no es mejor dejar un legado con que yo resolví el problema del transporte o resolví el problema eléctrico o mejoré los servicios públicos o hice las reformas económicas para asegurar la consolidación del crecimiento económico y la inclusión económico económico y social de los dominicanos. Eso no es un mejor legado que ponerse a puñir con una constitución que ahorita el que viene si quiere la modifica también. Porque al final del camino todas las constituciones dejan un espacio para que el que viene si quiere la modifique. Entonces, ¿qué se va a ganar con eso? El otro aspecto que quería tratar es el tema o lo vamos a dejar para la próxima la próxima el próximo bloque vamos a la pausa.